¡Hola a todos! ¿Cómo están? Mi nombre es Renate y bienvenido una vez más a mi canal. Si eres nuevo, no te olvides de suscribirte abajo para que formes parte de esta gran familia que tenemos aquí. Y si no, bueno, bienvenido otra vez más. Como pueden ver, ya recuperé la cámara. Yo les dije a ustedes que yo tenía pila de tiempo queriendo comprarme una memoria porque no tenía. Y adivinen qué, mi novio me la ha regalado esa maletín y estoy súper feliz. Así que muchísimas gracias, loco, por apoyar la emoción de ser youtuber. Espero en el día de hoy les tenga una reacción que ustedes me han pedido pila. Y a eso vamos. En el día de hoy voy a estar reaccionando a Fernanda. Ella es una tiktoker o muser que realmente está súper pegada a mi mito. Yo tampoco la conozco. Me encanta cuando me ponen a reaccionar a gente que yo no sé, para ayudarle a follow y como que inspirarme. Y tener nuevos, no sé, nueva gente en mi tiktok. Así que nada, si ustedes no saben que yo tenía un tiktok, también me pueden seguir por ahí. Es igualito a mi canal, Renata Piantini. El link estará ahí abajo. Así que nada, señores, vamos a dejar de hablar tanta porquería. Vamos a empezar. Ay, no sé si se han dado cuenta, pero una nueva locación. Me mové. Así que si ustedes quieren un home tour, también me lo pueden decir por ahí abajo. Vamos a empezar. Y sorry por la bulla, es que hay muchísima gente aquí en mi casa hoy. Pero eso no es una excusa para no grabar. Así que vamos allá. Mi perro no se calla, me dio. O sea, wow. Ok. Así que nada, señores, vamos a empezar con este video. Espero que les guste muchísimo. Y vamos a ver qué es lo que dice Fernanda. Mi cabello. No sé si una peluca, pero está chulísimo. ¡Huepa! Su música hizo muy bueno, en verdad. ¡Wow! ¡Dentro de mi habitación! ¡Huepa! A ver, eso me gusta mucho. Segundo, 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 segundo. Ella es muy linda. Está muy chula esa idea. Ok. Luego, su cabello, vean, es morado. Love it. Su cabello me encanta. O sea, es el highlight. ¡Huepa! Rosado, bros. Su cabello, o sea, señores. Ustedes también dan su cabello. Sus musicales son de que el final yo le voy a follow a ella. O sea, ella sabe bailar, hace bien los músicos, su cabello es muy lindo, ella es linda, es blanca. Ok. Mirad, a ese color le queda lindo el cabello. ¡Oh, madre! Ah, es el filtro, ¿eh? Ok. ¿Cuántos años tiene esta tipa? ¿Ustedes saben? Sí, saben. ¿Ustedes saben? ¿Ustedes saben? ¿Ustedes saben? ¿Só? ¿Ustedes saben? ¿Ustedes saben? ¡Es hermosísica! Oye chica, hay una ponte guapa Que esta noche contigo te escapa Coge la tarjeta de crédito de tu papá Que vamos a gastar la pasta Oye chica, hay una ponte guapa Ok, diablo, qué burla Esta es mi voz un día viendo la serie de Nicky Jam Esta es mi voz el segundo día viendo la serie de Nicky Jam Y esta es mi voz terminándome de ver la serie de la peguichos Que quiere que te pegue, puñeta, a ver Eso me pasa a mi, Willa Aparicio Loco, sus transiciones, o sea Me acabo de dar cuenta que soy una porquería en TikTok Que todo el mundo lo sepa Uepa Uepa Es su novio, no sé Qué lápido Yo qué malo Señores, sus videos son chulitos Selfie me gusta Yo qué malo Yo quiero hacer música así Pero no me sale Señores, oh my god Llegó la parte de los comentarios Y luego Ustedes saben Señores, de verdad Overall me gustó demasiado Su Musical Tik Tok Yo no sé ni cómo he llamado ya Ok Duro, o sea Wow, en serio De verdad Fernanda Si estás viendo eso Espero que sepas Que eres una persona genia Y me encanta tu Me encanta tu vibra Me encanta Me encanta cómo haces tus videos Y te deseo lo mejor del mundo Igualmente Ella es muy heavy Muy dura Muy, muy dura Su musical Son de qué El cabello de ella De qué O sea La tipa está volada Pero nada Al final del video Y estoy triste Pero a la misma vez Estoy feliz Porque eso significa Próximo video La semana que viene Sí Le voy a estar subiendo Todos los domingos Aquí en YouTube Muy probablemente En la noche De mi país Así que nada Espero que Se sigan suscribiendo Me sigan viendo Dando mi amor Y nada Si les gustó el video Denle like Si tienen alguna sugerencia Dejenme un blog aquí abajo Y nada señores Follow me en my social media Síganme en Instagram Que estoy ahí Y nos vemos La próxima semana Así que Ya ustedes saben Peace Nos vemos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.